JUEGOS DE LA CORONA Muy buenas noches, buenas noches al equipo azul, buenas noches al equipo rojo, buenas noches a todos ustedes. Tenemos una madrina de lujo para el equipo azul, el equipo azul representante de AEDO, la señora Daniela Cardone. Y del equipo rojo de Wilde, el señor Puma Goytis. ¡Bienvenido a Puma! ¿Cuando quieras ya? Para donde chidi, acá es cuando quiera, acá es como si fuera... Ahí arranca el Puma. ¡Cinco, cinco, cinco! Mentiras verdaderas. ¿En dónde? En el juego de la piñata. La primera pregunta es, el abecedario utilizado en Occidente fue creado por el árabe Tufi Lele. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? No. ¡Verdadero, Puma, dijimos! Es verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. La segunda pregunta... ¿La respuesta correcta cuál es? No, acá tengo verdadero o falso. ¿Y no te dice cuál es la correcta? ¡Escribano! El Escribano Rengo. ¿Cuál es este? ¿De verdadero o falso? La verdadera utilizada en Occidente fue creada por el árabe Tufi Lele. No, la respuesta correcta, digo, por ahí. No, pero ¿qué dijo él? ¿Es verdadero o falso? Pero no tenemos la respuesta cuál es. ¿No es del juego? Ok, perfecto. ¿Es verdadero o falso? No, no, pero pará, pero yo tengo... Porque vos decís que es verdadero y por ahí no es verdadero esa respuesta. Por ahí se equivocaron, con todo respeto. ¿Qué crees? ¿Que de un curso? ¿Que te falta el secundario a vos? Perdés los puntos y a llorar a la gruta, viejo. No sé si te quedó claro. ¿Te quedó claro? Perdón, Escribano. Es bastante coherente lo que él hizo. No, no, mirá. Es falso, verdadero. ¿Sabés qué pasa? Hay un auco de por medio. Contesta verdadero. Si es falso, pierde los puntos. Pero me tenés que decir la respuesta correcta cuál es. Y me quedo tranquilo. ¿Querés hacer el reglamento a vos? ¿Querés hacer el reglamento a vos? No. ¿Lo querés escribir vos? ¿Verdadero o falso? Vos concretás es verdadero y es falso, perdero, punto. ¿Qué explicación querés? Quiero la explicación de la respuesta correcta. Disculpe, mire, yo acá estoy para asesorar, no para explicar el reglamento de punta a punta. O sea, que si no le queda claro... No, perdón, en serio, porque... Si esto se puede corregir, porque si se puede ilustrar a la gente si es la verdad o el... Si estamos jugando por un autito, ¿viste? El industrial Henry Ford, casado con Mercedes, ¿ellos tuvieron una hija llamada Lada? ¿Verdadero? Es verdadero. Correcto, ¡verdadero! Atinó la respuesta. ¿Qué pasó, señor verdadero, che? ¿Lo contestó bien? ¿Contentó bien, papá? ¿Quién tiene la soga esa? Sí, lo que pasa es que venía contestando mal y me cedé. Ahora, trae todo, pone todo, pone agua, pone... Che, salame, el de la soga, se caló al Puma. Sí, permiso. ¡Pare la máquina! Por favor, sigamos adelante y así terminamos con el... ¡Pare! ¡Pare, para, quiero hablar con el de producción Juan Pablo! Pero hablen de buenos términos, ponen... Ponen convención que se quiere si lo van a putear... Por favor, ahora cuando él vuelva, cuando él vuelva... Escuchame, esto era de onda. Está bien, cada cual tiene derechos, pero miren, viste... Hay gente que cobra calles, no puede ser esto. Miren, yo vengo acá, vengo gratis, pongo buena onda, me empapan todo. Viste, las preguntas son retruchas, hermano. Está bien, Juan, 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 Juan. ¿Cuándo me equivocaste? Sí, cuando me estabas contestando ahí, te equivocaste, ¿no? No, no me equivoqué. No existe. No existe. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hablame, pero no me toques! ¿Viste? Si te hablamos de la guita, después lo arreglamos, ¿sí? No, 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 yo no quiero colar nada, pero digo, ¿para qué me dicen que es de onda? No es como Cagones, ¿viste? ¿Qué de onda? Bueno, se ahí arrancaba.